si te vayas Atrás si es que dime el amor si te quiero si es que dime el amor si es que el amor de tí si me enamora la cosa es un retoxí No me enamores de ti Con el corazón de amor Que yo te quiero solo a ti No me enamores de servirse en amor A ti, yo me enamores de ti Siento que te quiero, que te amore Yo me enamore de ti No me enamores de todo el mundo No me enamores de todo el mundo Siento que te quiero, que me enamores de ti, mi amor No puedo Tal vez no me enamores de todo el mundo Siento que te quiero, que me enamores de todo el mundo No 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 me enamores de todo el mundo ¿Qué?